Aseguran que a Juan Blanco Saldívar, exalcalde de la ciudad de Chihuahua, no se le puede dar por muerto políticamente hablando y podría dar el salto a la Diputación Federal, aunque usted no lo crea. El pasado 19 de febrero se llevó a cabo la elección para elegir a los candidatos a diputados por el PAN por la vía plurinominal aquí en el estado de Chihuahua. Pese a ser el panista más conocido como él se ostentó en su campaña, quedó en el tercer lugar de la lista, por debajo de Rocío Reza y Miguel Curado. Como la esperanza es la última que muere, aseguran que Juan Blanco podría entrar aún a la Cámara de Diputados y su fundamento está nada más y nada menos que en el actual gobernador César Duarte. Resulta que en las elecciones del 2000, César Duarte estaba en la misma situación que Juan Blanco, es decir, estaba en la tercera posición de la lista pluri, sin embargo alcanzó a entrar y fue diputado de la 58 legislatura. A 12 años de esto, por supuesto que los escenarios son diferentes y de perder Josefina Vázquez Mota podría ser Juan Blanco quien llegue a penitas a formar parte de los integrantes de la Cámara Baja. ¿Será? Recuerda que un servidor, mi compañero Miguel Fierro, lo esperamos de lunes a viernes a partir de las 9.10 de la mañana en el programa Punto Crítico, en donde analizamos a fondo este y otros temas.